Momento histórico, aquí, en casa contigo. La auténtica salsa de tomate italiana, realizada por nuestro Quique. Buena para todo, ¿no? Buena para todo, una de esas salsas básicas que hay que tener siempre en la cocina, porque con ella podemos hacer una lasaña, unos espaguetis, que se nos presenta para hacer la cena a los niños, pues la salsa de tomate, unos espaguetis que sabemos que son 9-10 minutos de cocción, y si tenemos un poquito de jamón y un poquito de chorizo, lo picamos y ya tenemos jamón. ¡Una ricura! Pues a por ello. Y también para acompañar, por ejemplo, los palitos de mozzarella. ¡Ah, los palitos de mozzarella que hemos hecho aquí, en casa contigo! Que os puedo asegurar que me comería dos docenas, si no fuera porque, bueno, ya sabéis, habrá que hacerlo. Bueno, pues para esta salsa de tomate italiana necesitamos los ingredientes, 4 cucharaditas de aceite de oliva, que cubra la sartén o la olla, una cebolla, un diente de ajo, una cucharita de polvo de ajo, una cucharita de perejil seco, dos cucharaditas de orégano y una de albahaca seco, media tacita de tomate concentrado, y dos cucharaditas, dos tazas de tomate natural triturado, un poquito de sal y un poquito de azúcar y pimienta. Entonces lo primero, pues ponemos a calentar la olla, el aceite, y vamos a ir aplicando el ajito. Ajá. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el ajo siempre hay que echarlo con el aceite en frío. Para que no se queme. O sea, no tenemos que esperar que caliente muy, muy, muy fuerte, porque se nos quema. Ajá. Entonces lo picamos. Como hemos enseñado ya nuestros amigos de En Casa Contigo, a manejar los cuchillos de cocina, ahora ya echamos el ajito en el aceite. Como veis, Silvia, el aceite está aún frío, pero es así como hay que hacerlo. Muy bien. Echamos el ajito con el aceite frío y ahora lentamente ya va a ir sofriendo. Mientras el ajito lo tenemos ahí, vamos cortando nuestra cebollita. Corte clásico que todos conocemos, brunoise. Brunoise. Cortamos a la mitad, tumbamos, y sin llegar al final de la cebolla, vamos haciendo cortes. Qué barbaridad, qué precisión. Sin llegar al final, juntitos, 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 ahí los tenemos. Giramos, cortamos en el medio un corte, dos cortes, tres cortes. Luego ya, el movimiento del cuchillo cebollero. Pues terminamos de cortar nuestra cebollita, le damos una pasadita, y ya la tenemos picadita. Esto lo dejamos por aquí, y ahí esperamos 10 segundos que coge ese color doradito el ajo, y ya es momento de echar la cebolla. Nuestra cebollita picadita. Para adentro. Para adentro. Bueno, pues removemos bien. Una vez que echamos la cebolla, no tenemos problema, porque el ajo nunca se nos va a quemar. Al echar la cebolla, ya no hay peligro de que ese ajo que hemos puesto, se nos queme. Pues ya tenemos el aceite, el ajito y la cebollita, llamaríamos sofrito. Ajá, el famoso sofrito. El famoso sofrito. Y bueno, lo dejamos unos 10 minutos a fuego suave, medio, lentito, lentito, y luego y seguimos. Bien. Pues ya tenemos ahí nuestro ajito y nuestra cebolla pochadita, después de esos 5 minutos, a fuego medio suave. Y ahora es momento ya de echar esas hierbas que hemos comentado antes, que eran dos cucharaditas, cucharaditas de orégano y una de albahaca secas. También comentar que si queremos utilizar hierbas frescas, si las tenemos o las conseguimos, pues quedaría también perfecto. Las echamos ahí. Una cucharadita de perejil y una cucharilla de polvo de ajo. Mezclamos todo bien. Y esta cebolla ahora con estas especias y el polvito de ajo nos coge un aroma. Ay, por favor. Ahora ya es momento de echar el concentrado de tomate o pasta de tomate, que la encontráis en los supermercados fácilmente, en latitas pequeñitas. Echamos cantidad de media tacita, un poquito más. Lo mezclamos todo bien. y ahora echamos el tomate natural triturado. dos tazas para adentro. Y mezclamos todo bien. Todo bien, bien mezcladito. Y ahora solo nos quedaría echar un poquito de sal, un poquito de pimienta y el azúcar. Muy importante. Echamos primero el azúcar, una cucharilla de azúcar. No os confundáis, ¿qué me ha pasado? Si os confundís, pues... Hacéis pastel de salsa italiana. Una cucharilla de azúcar que ayuda a quitar la acidez a ese tomate. Nos queda un poquito de sal, esto con los dedos. Siempre la sal se... No echéis primero mucha, echar un poquito. Y es mejor que si luego necesita la salsa un poquito más de sal, se la echamos. Siempre podéis rectificar. Ahí está. Porque como le echemos mucha ya, mezclamos todo bien. Y un poquito de pimienta. Perfecto. Mezclamos todo bien. Y esta salsa de tomate, ya especiada, con esos aromas, con ese ajito. La dejaríamos unos 10-15 minutos a fuego suave y ya nos quedaría concentradita. La dejamos y luego terminamos. Muy bien. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra salsa de tomate italiana. Como veis, ha cogido mucho más cuerpo, ha reducido, está mucho más espesita. Por eso es una salsa ideal para lasañas, pasta, pizzas o todo tipo de platos que queramos ponerle tomate. Qué aroma, ¿eh? Cómo huelen las hierbas que hemos utilizado, ese perejil, ese orégano, esa albahaca. Y ya lo tenemos aquí preparado. Aquí está. Nuestra salsa de tomate italiana. Riquísima. Gracias, Kike. Y además impolutos los dos. Ni una salpicadura. No. Y mira que es difícil con las salsas de tomate. Somos unos genios. Gracias, Kike. Gracias, Kike. Gracias, Kike. Gracias, Kike.